Música Estamos aquí para ayudar a la comunidad, por ejemplo, como que es con el proceso de café, sacar el café al pueblo. Música Le pedimos a la comunidad, a los jóvenes, que vengan y trabajen en esta finca para que les dé amor y que también ellos se puedan levantar, así como lo hicieron nuestros abuelos, de que ellos criaron su familia gracias a esta finca. Música Un café muy bueno, he reconocido que de verdad es buen café, y bueno nosotros hacemos lo mejor que podemos y si es posible ayudamos, tratamos de ser lo mejor y si es por nosotros, bueno, que cada día sea mejor. Música 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 Música